Hermano Hermano El cielo de todo el universo Y el cielo de todo el universo Desde el principio me ha cambiado Todo ha sido increíble ¿Quién me creerá? Cristo Cristo El cielo de todo el universo Y el cielo de todo el universo Desde el principio me ha cambiado Desde el principio me ha cambiado Todo ha sido increíble Y siempre será Cristo El cielo de todo el universo Gracias Y siempre será Nuestra 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!